Pero también le hablo a otros, a los que están de acuerdo con Milagro y a los que no. A todos, porque todos y todas tenemos que pedir por la libertad de Milagro, porque pedir por la libertad de ella es defender el Estado de Derecho y es defender la democracia. Por eso digo, nadie puede dejar de estar en este acampe, nadie puede dejar de estar acá abrazando a los compañeros y compañeras y por eso yo quería hoy estar presente, acompañándolos y pidiendo obviamente por la libertad de ella y pidiendo entonces por nuestra democracia. Por eso, compañeros, compañeras, a no bajar los brazos, felicitaciones de verdad, porque sé del esfuerzo que están realizando, sé también de los actos discriminatorios, persecutorios que sufren. Pero bueno, creo que como hemos dicho muchas veces con Raúl y con muchos otros compañeros, con Milagro también, hay un proyecto que nos enamora, hay un proyecto que nos convoca, hay un proyecto que tiene que ver con las cosas más profundas que sentimos, que es el amor a la patria, que es el amor a nuestro pueblo y es el estar convencido que no podemos ser felices si no es feliz el conjunto de los compatriotas de nuestra querida nación. Por lo tanto, a no bajar los brazos, felicitaciones, gracias también por el ejemplo del conjunto del país y vuelvo a repetir, desde esta plaza, pedir por las cooperativas, pedir por el trabajo, que es pedir por el futuro, pedir por la libertad de Milagro y convocar al conjunto de hombres y mujeres de bien que creemos en la democracia a pedir por su libertad. Gracias.